Un enorme placer poder estar hoy juntos anunciando este programa global de líneas de crédito pensadas justamente en conjunto y elaboradas bajo la consigna del esfuerzo conjunto no sólo del banco en un esfuerzo de tasa para lograr una tasa competitiva sino también del esfuerzo importante que la provincia también está materializando al poder comprometer estos subsidios que intentan que todos los actores económicos de todos los sectores económicos de la provincia dispongan de herramientas de financiación para poder trabajar su ciclo de negocios, su día a día de negocios con líneas de capital de trabajo básicamente pensadas no sólo en descuento de cheques para que puedan adelantar sus cobranzas a tasas muy competitivas sino también con préstamos financieros de capital de trabajo hasta 12 meses para pequeñas, medianas y grandes empresas en la provincia con subsidios de puntos de tasa de interés sino también un estímulo y una inyección a la inversión, a la productividad, a la búsqueda de eficiencia en cada uno de sus emprendimientos o empresas a través de líneas de capital de trabajo y leasing que van hasta 48 meses y 61 meses respectivamente también con un esfuerzo importante de tasa conjunta entre el banco y la provincia por lo cual entendemos que es un programa como bien comentaban es muy importante, una inyección interesante de flujo de fondos en la provincia y contarles además que las líneas ya después de la firma del convenio van a estar todas operativas todos se pueden acercar a nuestro banco, a todas las sucursales, a nuestro centro de negocios en el centro de la ciudad o contactarse con sus oficiales de negocio y empezar a operar porque las líneas están listas para ser disponibilizadas inmediatamente finalmente, adicionalmente también las estamos colgando todas las condiciones claritas como bien decía el ministro y los ministros, son tasas variables son tasas muy competitivas e interesantes para que ustedes consideren y todas van a estar en la descripción colgadas en la página del banco que es www.bancosanjuan.com ahí van a encontrar la descripción completa y vamos a estar todos a disposición para aclarar las dudas y que puedan surgir muchísimas gracias, gracias por la confianza, señor gobernador, señor ministro un placer, buen día para todos